Esta obra la veníamos planteando ya hace algún tiempo y como decía en el discurso de inauguración, creo que no es el objetivo en sí mismo que la Agencia de Recaudación Tributaria tenga su oficina más allá de lo que ello implica para lo que es la tarea específica de rentas. Esto va más allá, esto tiene que ver con todo un plan de obras de la provincia, tiene que ver con dar obra y generar empleo a través de la obra pública en las distintas localidades, acá confluyeron muchos actores coordinados desde Hiparsa, Empresa del Estado colaborando con los terrenos, el Ministerio de Economía a través de rentas en la parte administrativa en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas que realmente se hizo un trabajo muy coordinado y que hoy está teniendo sus frutos. empresas locales como la constructora que tuvo la conducción de la obra y hoy estamos viendo que realmente es funcional, es linda. Entonces creo que este tipo de cuestiones es una muestra más y otra obra más de las que la provincia viene desarrollando y haciendo. Esto surge desde las condiciones laborales que tenían por ahí los empleados de la Agencia de Recaudación Tributaria que a veces trabajaban en un tráiler o de un lado para el otro y lo que implica trabajar en un tráiler. Entonces hoy están cumpliendo una satisfacción, unas ganas de trabajar, están teniendo hoy los empleados que realmente me lo están manifestando que teniendo este tipo de obras realmente hace mucho más llevadero el ámbito y el clima laboral. Creo que son obras que son muy productivas para toda la actividad económica. La verdad fue una jornada muy especial, muy contexto de estar concluyendo este proyecto que nos llevó un año pero bueno, que está a la vista la oficina hermosa que quedó para esta ciudad y bueno, ahora aprovecharla, a disfrutarla y por supuesto a brindar un buen servicio a los contribuyentes. Un gran trabajo en equipo junto con obras públicas, con la empresa constructora y dentro de la agencia la verdad tengo que destacar el trabajo de la gerencia de administración que estuvo día a día en este tema y bueno, y siguiéndolo y entre los vaivenes económicos que estuvimos sufriendo durante todo este año, pudimos concluir de buena manera y bueno, y el resultado es este. Se alquilaba, en algún momento no tuvimos edificio durante la pandemia, después los chicos estuvieron funcionando en una casilla, pero siempre el objetivo de esta gestión y lo que siempre nos pidió la gobernadora es calidad de servicio, sobre todo los contribuyentes y bueno, y esto refleja un poco este trabajo a lo que apuntamos y un edificio que forma parte del patrimonio de la provincia y que puede ser utilizado por todos los rionegrinos y por todos los ciudadanos acá en Sierra Grande. Si bien hoy en día tenemos todo en nuestra página web, toda la tecnología, estamos utilizando las herramientas, sabemos que en el interior de la provincia es muy importante contar con una oficina donde la gente se siente cómoda viniendo a preguntar, a hacer sus trámites, sus consultas, no todos manejan lo que es la tecnología, así que este creemos que es un servicio y lo que puede dar la agencia a los contribuyentes.